A través de la poesía o la prosa, Nicolás Guillén nos dejó una obra universalizadora con profundo contenido humano. Títulos del editorial Sensemayá, perteneciente a la fundación que lleva el nombre del poeta nacional de Cuba, se presentaron en la casa del joven creador de Camagüí. Uno de los ejemplares, Presencia negra en la cultura cubana, resulta una compilación donde aparecen conferencias y textos de especialistas de rigor académico sobre el papel de la cultura africana en la conformación de la nacionalidad del país. Otro de los títulos, De qué callada manera, es una recopilación de poemas de amor, versos relacionados con la seducción, las alabanzas a la belleza femenina, los conflictos y las desilusiones. Una selección que refleja al hombre enamorado, nostálgico y hasta irónico, pero que no deja de ser romántico. Uno de nuestros propósitos es precisamente llevar a Guillén a los jóvenes, ver que vean ellos que Guillén no es solamente un poeta de biblioteca, sino un poeta que está vivo y que puede perfectamente servirle a ellos para su trabajo y para sus intereses juveniles, para sus intereses generacionales. Y estamos tratando de fortalecer una filial en Camagüey y queremos vincular a todo el que esté interesado en el trabajo que hace la Fundación a lo largo del país, tanto desde el punto de vista académico como sociocultural, comunitario, fortalecer esa filial para que la relación sea aún más estrecha. Con la presentación de estos dos volúmenes, Presencia Negra en la Cultura Cubana y De qué callada manera evocan a Nicolás Guillén justo a la altura del mérito que merece, al escritor, al poeta de hoy y de siempre. En Camagüey, Aime Amargós, Noticiero Cultural.